Ya nos acompaña en vivo y en directo Mariano López, con relación a este caso llamativo a tratar de entender mortandad de peces. ¿Qué pasó Mariano? Contanos. Hola Don Carlos, ¿cómo está señor? Hola Judith, un saludo para ustedes, para los televidentes. Pues la causante de esta situación pueden ser diferentes factores, nos decía gente del Ministerio del Ambiente, pero ya compartimos con ustedes estas imágenes que claramente preocupan a los vecinos porque estamos hablando de peces que están muriendo. Y una de las particularidades es que mueren los peces de mayor tamaño, había y veíamos de hecho otros pececitos más pequeños y estos sin embargo seguían allí nadándose ningún inconveniente. ¿Por qué es que esto es particular? Porque nos decían los interventores o los fiscalizadores del MADES que puede deberse a algo que estén consumiendo, por ejemplo, estos peces. Puede deberse o a la reducción del espacio, el arroyo está muy bajo, el canal también no tiene profundidad, entonces puede hacer que haya menos oxígeno para estos animales. También podría ser el causal de la mortandad. Y los vecinos por su parte también agregaron otra cuestión a Don Carlos, televidentes, que hay empresas del rubro textil en la zona hacia la ciudad de Lambaré que desembocan aparentemente residuos al arroyo Lambaré y este arroyo que viene aquí al barrio de Asunción es donde también podría estar contaminando el cauce. Es decir, son demasiados factores que pueden influir, pero la preocupación claramente es grande porque hay personas que se meten al arroyo, vecinos, niños que a veces bajan ahí para jugar, nos decían, y además también hay familias que consumen los peces de este arroyo. Y ahora a la hora de mortandad de peces que podrían estar siendo intoxicados, esto podría repercutir también en la salud de la zona. O sea, es algo demasiado complejo, nos decía el ingeniero Ole Guizamón justamente a quien acompañábamos en la toma de muestra que realizaron. Y queremos compartir con ustedes la entrevista con los vecinos que explicaban justamente su preocupación. Ellos atribuyen directamente a una planta del rubro textil, insisto, que sería la responsable porque hace un par de días nomás, aparentemente, el agua tomó otro color, ¿sí? Supuestamente anilina de don Carlos. Tomó otro color el agua y después de eso ya los peces comenzaron a flotar sin vida. Escuchemos los testimonios y la denuncia de los vecinos. Hay muchas familias, acá tenemos el lago. Los muchachos nos solemos reunir a sacar por lo menos dos o tres para hacer el famoso piracal. Entonces, es triste, es triste que le prohíben a los pescadores cuánto, dos o tres meses, no pescar, sacar el sustento de su boca, ¿verdad? Y imagínate una fábrica que está matando peces a diestra y siniestra. ¿Una fábrica o son unas cuantas empresas? No sabría decirte. Como te dije, hace dos años recién yo estoy en la zona. ¿Es Asunción o Lambaré? O sea, ese es el gran problema, ese es el gran problema, porque de aquel lado ya hay Lambaré, este sigue siendo Asunción, pero hay una puja entre intendentes que te diste cuenta, acá por lo menos ahora se está haciendo el tema del muro de contención, que durante años se estuvo esperando gracias a gestiones de políticos, se está haciendo ahora la gestión. Pero mira todo lo que es la basura que hay en los costados. Así tratan de rellenar a los vecinos. Y es porque no hay una respuesta por parte de la intendencia, ni de Lambaré, ni de Asunción. Hay una puja entre ellos, ¿no? Es el Lambaré, ahora había votación, mira, se acuerda un país, ya, todo lo de Lambaré, de Asunción. De las dos ciudades. De las dos ciudades vienen y ni te prometen el oro y el mono, ¿entendés? Pero estas son cosas que yo creo que son muy urgentes, Mariano. Claro, porque una cuestión que puede impactar en la salud pública, claramente, ya tiene su impacto en la naturaleza. ¿Tu nombre me dijiste? Omar Cabrera. O sea, que con la raya del escuelo, hospital, terapia, ni imaginar a una toña intoxicada, a veces 100 familias que estén intoxicadas por esto. Y va a pasar, en algún momento va a pasar, porque acá llevan pescado para comer a la criatura, vienen a bañarse acá con este calor intenso, no todos tienen aire, no todos tenemos aire allá. Y tenemos que refrescarnos para apagar agua, mira. Esta era la preocupación, don Carlos, y vos sabes que hicimos el vivo justamente acá por C9N con los compañeros de la mañana. También desde la producción del canal nos contactamos con el MADES y es ahí donde vinieron los fiscalizadores. Hablamos también con el intendente de Lambaré. Y cuando hablamos de este arroyo, y acá mucha gente va a decir, de, porque estamos hablando del arroyo Lambaré, que ciertamente atraje esas dos ciudades, tanto barrios de Asunción como barrios de Lambaré. El que nos atendió el teléfono fue Guido González, intendente de esta última ciudad, y él justamente hacía referencia, ¿verdad?, a que es un problema que se suele tener, la contaminación del arroyo, además también de industrias instaladas sobre el cauce, también la inconsciencia de algunos vecinos que arrojan basura, hay conexiones directas de desagüe cloacal que va al arroyo, y compartimos justamente también lo que él nos explicaba sobre el panorama general que se tiene en el arroyo Lambaré y el arroyo Leandro Sosa, que es uno de los que se conecta justamente con este cauce. No, no tengo conocimiento de que haya mortandad de peces, porque nosotros, el sábado pasado, nosotros estamos limpiando una parte del cauce del arroyo Lambaré, y tenemos programado que todos los sábados vamos a estar haciendo, pero además yo siempre recorro, ayer estuve en la zona, pero ese es el arroyo Leandro Sosa, pero cuando hay mortandad de peces, yo creo que va a haber también en ese arroyo, hasta hoy día yo no constaté, ni tampoco recibí ninguna denuncia de los vecinos, pero siempre hay reclamos de que hay fábrica de repente que estirá su estrecha en el arroyo, eso no puedo negar, pero vamos a estar interviniendo. Nosotros siempre le decimos a los vecinos que cuando de repente ellos se dan cuenta de que hay algo irregular que está cometiendo algunos vecinos, no solamente la fábrica, sino que los propios vecinos, de repente tiran su cloaca, no podemos nosotros solamente tirarle a los que trabajan, que son fábricas de chin, como aquí lo dijiste, también los propios vecinos mismos, ellos mismos también tiran su desecho, nosotros de repente nos vemos todos, pero siempre le decimos a las personas que se dan cuenta que haga su denuncia, que se acerque a la municipalidad y que nosotros vamos a encargarnos de notificarle y de clausurar si es posible, si es comercio, y o si no, darle una multa importante a los vecinos que no están colaborando. Es lo que decía el intendente de la Maré, y yo insisto con este dato, también se movilizó gente del MADES, ellos nos dijeron que ahora mismo no pueden concluir nada, don Carlos, pero tomaron muestras del agua, eso irá al laboratorio, y de aquí a una o dos semanas se tendrá el resultado. Si es que efectivamente se encuentran partículas que tengan que ver con industrias del rubro textil, allí se van a constituir ellos a las empresas que se encuentran sobre el cauce, a modo de darle seguimiento, porque la imagen, don Carlos, asusta ver a los peces ahí que están flotando todos ya muertos. Sí, totalmente. Vos sabés que en esa zona del Lambaré hay muchas empresas, en ese sentido, a ver, por un lado, buena la noticia porque son empresas que se dedican principalmente a la costura de jeans. Textilería. Exactamente. Están dentro de la maquila porque, una cosa así, particular, fabrican jeans para marcas argentinas. Bien la tela, el corte está, le ponen acá la marca muy conocida argentina. Exportan. Claro, vuelve a Argentina y después ya viene importada la... Pero fabrican acá en Lambaré. Hay varias. ¿Vuelve con otra marca, por decirlo así? No, vuelve con la misma marca con la que se puso acá. El tema es que le sale más barato la mano de obra acá para Guayapo, el tema de maquila, de estas empresas, después te dio la marca, hay varias. A ver, bien por un lado porque va creciendo, da mano de obra para Guaya. Ahora bien, lo que hay que tener mucho cuidado es en el tema del pre-lavado, de toda esa sustancia, ¿a dónde desechan? Claro, no causan esos cauces. Usar el cauce hídrico para desechar eso contaminado, totalmente. Ahora, Carlos y Mariano también, que estuvo trabajando ahí desde temprano. Temprano. El agua se ve cristalina, eso es lo más llamativo, ¿verdad? No sé si en algún momento del día vuelve a tomar otro tono, Mariano, pero a estas horas, según las imágenes, se ve limpia y allí los peces flotando, muertos, ¿verdad? Llamativo. Sí, sí, y justamente, según lo que decían los vecinos, era de repente cambia de color, viene azul, y por eso es que dicen que podría ser la anilina o lo que se utilizará para darle color a las pelas. Siempre lavado. Esa es la sospecha. Claro, pero para eso, pues, está la institución reguladora, contralora, que es el MADES, que es el ministerio que debería de cuidar. Ahora, Mariano, ¿es la primera vez que ellos hacen su denuncia o es que decidieron recurrir ya a los medios porque las instituciones no les hacen caso? Es una cuestión de hace años. Hace años, años que se tienen, nos decían, de hecho, nosotros como Canal MES también hicimos cobertura a este tipo de situaciones en el mismo cauce y esto se dio en el último fin de semana, donde de repente cambió de color el agua y nos decía un vecino que, o sea, todo eso es sospecha, por eso es que decimos que la muestra que toma el MADES, o que el resultado que dé de la muestra que tomó el MADES va a ser determinante, ¿verdad? Pero la sospecha de los vecinos es que se arroja principalmente agua contaminada o un líquido contaminante en días previos a lluvia o cuando se empieza a anular, supuestamente ahí sueltan como para que nadie se dé cuenta, según lo que nos decían los vecinos y sería una cuestión reiterada que se da acá en la zona. El famoso que aprovecha la lluvia para tirar su basura, esta gente para desaguar todo ese líquido contaminante. Él ha sospecha. Y sí, bueno, la única institución que puede sacarnos de esa sospecha al final va a ser MADES. y vos sabés que el simple hecho de la mortandad de PES ya tendría que activar las alarmas y hacer que la institución intervenga. ellos tienen que saber qué es lo que está pasando acá. Porque siempre tiene que salir a través de la tele, en la prensa, para que se haga estos tipos de intervención, actuaciones. Incluso porque, según lo que dice Mariano, no es la primera vez que los vecinos están reclamando esta situación. Ya hicieron sus denuncias, la institución es pertinente, pero no tienen respuestas. Y una cuestión que cada tanto se da. Sí, exacto. Qué raro, ¿verdad? Sí, y después finalmente el MADES o la municipalidad la responsable de sancionar el tema, hay que descubrir quiénes son. Sí, los responsables, porque es un delito. No, claro que es un delito de atentar contra un cauce hídrico en mortandad de peces, pero hay que determinar también cuál es. En eso va a ayudar mucho el tema de los vecinos Ah, no, en realidad, vos sabes qué, es esta que está aquí mostrando, señalando para que también las autoridades puedan sacar muestras de allí, comparar con el agua, pero hay que actuar. Y en este caso, me animo a decir que los vecinos hicieron su parte, están denunciando. Ahora, como en reiteradas ocasiones, vamos a ver si en estos días tenemos novedades por parte del MADES acerca de la intervención y saber qué es lo que está pasando en este arroyo, por qué están muriendo los peces. Gracias, ¿sí? Gracias.